Yo quiero todo de ser peruano y soy feliz Haber nacido en esa hermosa tierra del sol Yo soy el lindo mitoica prefiriendo morir Yo, 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 yo Llevo a su raza la gran erección Hola, ¿cómo están? A todos los amigos de VideoWeb Perú Los que estrellaban a Marita, aquí está Con ustedes y con nosotros, Marita Marita, cuéntenos un poco dónde estamos Para que la gente del extranjero sepa, ¿no? Atrás tenemos esa edificación grande, ¿se llama? No sé dónde estamos, estamos en el Palacio de Gobierno Muy bien, el Palacio de Gobierno, punto número uno A ver, a este lado, ¿qué es lo que tenemos ahí? La iglesia La iglesia, vamos caliente Después, la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia más conocida? Más grande Catedral Ah, punto número dos, catedral Vamos a ver, ¿qué es el cerro que está allá? ¿Cómo se llama ese cerro? No sé, yo soy de Trujillo, no de Lima Atrás de nosotros el... Palacio de Gobierno Ay, Palacio de Gobierno El cerro hermoso que está allá atrás, que hace rato decías que era la Costa Verde, ¿no? ¿No sé qué cosa? No, es el Cerro San Cristóbal Eso va, el Cerro San Cristóbal A ese lado, esa cúpula que está ahí, de donde salen los trenes No sé qué es Desamparado Desamparado El desesperado, dice Y acá La catedral La catedral Con esa vista hermosa, queremos saludar a todos los que nos ven en video web y agradecerles porque hemos salido, ¿viste que salimos? Salimos en Canal 4, salimos en el comercio, salimos ¿dónde vas? Muy bien, en PC World Salimos en un montón de medios importantes en los cuales hablan de nosotros Gracias a ustedes por estar ahí y gracias a los medios por apoyarnos Y sigue la convocatoria, ¿no, Marita? Sigue la convocatoria, así que sigan subiendo sus videos que estamos esperando Y recuerda que estamos esperando gente que quiera hacer de nosotros un canal especial para subir videos, noticias, lo que quiera un carácter Lo que estamos haciendo es súper contentos porque la gente ya entendió para qué sirve el video web Perú Están subiendo videos de todos los lugares del país, diferentes provincias, de cosas muy simples Davos en un celular, da videocámara Y no se olviden de votar por Machu Picchu para que pueda ser una de las siete maravillas del mundo ¡Persi! ¿Por qué te vas? Ay, son solitas Voten por Machu Picchu Como dice la canción A Machu Picchu, a Machu Picchu ¡Alan! Ahí va ¡Alan! ¡Un traguito! Yo digo gracias por estar en video web Perú Y tú luego sigues con eso y yo digo del mundo Ya, tú la parte fácil, ya, va acá Va acá, directora Ya, tres, dos, uno, va Es que para mí es lo más fácil Dale, dale, dale Tres, dos, uno, va, con ganas, vamos, vamos, ¡ay, fuerza! Uno, dos, tres, va Gracias por estar en video web Perú Y sigan colgando los videos Pasen la voz a la gente que entre a www.videowebperu.com O alguien de cualquier parte del mundo, lo que quieran De cualquier parte del mundo, de cualquier parte del Perú Eso es Gracias, el nombre de Marita, Percy y nuestro conejo Ha sido un gusto ¡Chao! Yo soy peruano de corazón A donde voy, orgulloso de mi país En la tierra donde estoy Represento a mi raza, raza peruana La granja busca grande de esta tierra soberana Represento a mi gente Gente tan valiente Que lucha día a día para ganar el batalliente Camino con mi bandera Bandera blanco y roja Recuerda que muchos novedieron su vida en nuestra historia ¡Vamos Perú! Yo te amo a tu linda y vieja Lima En tu curso milenario he nacido aquí Y aquí me encantaré porque el peruano nací